Creo que nos merecíamos un encuentro con todos los que trabajan diariamente, que a veces es un tanto invisible, su tarea, su rol, pero que es muy importante para la construcción de comunidad. Era un encuentro que nos debíamos y que era un reconocimiento que nos hacíamos un poco entre todos por la tarea realizada y también motivadora hacia adelante para lo que hay que llevar adelante en el partido de la costa de cara a los desafíos que tiene esta comunidad. Hay que poner en valor ese trabajo, esa tarea, y nunca es tarde, siempre es el momento para empujarlos, ayudarlos, y que no sea solamente desde el acompañamiento económico, sino también que sea desde lo afectivo que nos hace en estos tiempos que vivimos. Me parece que hay que conformar una especie de espacio, de encuentro, como el que tuvimos en el día de hoy, no para que sea una comunicación unilateral, sino para que sea una comunicación de feedback, de ida y vuelta, para ir mejorando. Los que prestamos servicios en las instituciones para los vecinos y vecinas, siempre entendemos que nos falta más por hacer. Entonces, cada vez que tenemos la posibilidad de encuentres, esto lo hicimos bien, pudimos construir esto, pudimos llevar adelante esta tarea, o dar este servicio, pero nos falta esto, aquello, lo otro. Entonces, un poco el encuentro también motivó eso, que las instituciones puedan expresar después sus anhelos y sus sueños para los meses próximos, para los años venideros. Hay muchas tareas por realizar, fundamentalmente en infraestructura y después en servicios. Hoy, las instituciones del Partido de la Costa atraviesan la vida del costero y la costera de manera transversal, y nos llena un poquito el alma de que es posible alcanzar los sueños que la comunidad se proponga. Y creo que es así, es con más compromiso, es con más comunidad, la comunidad trabajando para la comunidad. ¡Gracias!